El señor Nicolás Maduro utiliza los poderes públicos para crear una especie de muralla que le evite someterse a la consideración de los ciudadanos venezolanos y está rechazando la propia doctrina de su mentor político, el teniente Coronel Chávez, que anunció y expresó su favorecimiento a la tesis del referéndum revocatorio como un mecanismo para que a mitad de periodo los ciudadanos busquen y evalúen a un gobernante. Maduro no quiere que el pueblo venezolano haga un juicio de valor sobre su gestión y sobre su presencia. Estamos frente a un golpe de Estado contra la Constitución que está llevando adelante el poder electoral por tres de sus rectores que están acatando instrucciones de Nicolás Maduro para impedir a los ciudadanos ejercer ese derecho. Lo del miércoles no es posible hacerlo físicamente, aunque nosotros queramos, aunque nos coloquemos en todos los centros en cola, no habrá posibilidad de ni siquiera de llegar a un 70, 80 por ciento o 60 por ciento de las manifestaciones.